Iniciativas de adaptación, el fortalecimiento de las MIPIMES a través del turismo de aventura. En este bloque tendremos la presentación de Turismo Emprende, una iniciativa de Mincetur para promover la reactivación económica y reconversión de micro y pequeñas empresas formales para impulsar el turismo y la artesanía. Y también tendremos a dos de los ganadores de este programa. Entonces, para empezar, quiero presentarles a Natalia Costa. Natalia, te invito a prender tu cámara y micro para poder presentarte. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Natalia. Es licenciada en Administración de Turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en gestión de la inversión social, con conocimiento en gerencia de proyecto, administración económica para países de América Latina, el Caribe y el Pacífico Sur. Con más de 12 años de experiencia en proyectos como cultura turística, facilitación turística, alturística, lo nuestro. Actualmente lidera el programa Turismo Emprende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, Natalia, te doy el pase para poder iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero primero ponerles un poco en contexto respecto al programa Turismo Emprende. Este programa inició con la idea de fomentar la innovación, tanto en la micro y la pequeña empresa. Es ofrecer productos mucho más especializados, como lo que veníamos un poco escuchando en las conferencias de hace un momento, que es necesario darle al turista opciones más especializadas. Entonces, en la búsqueda de fomentar estos servicios más especializados, se crea el programa Turismo Emprende en el año 2017, donde se le permite al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo otorgar anualmente un monto de hasta 2 millones y medio, justamente para premiar y poder implementar estas ideas innovadoras. En ese contexto, en el año 2017, nosotros contamos con 37 beneficiarios, otorgando alrededor de 2.400.000 soles. En el año 2018, tuvimos 23 beneficiarios, otorgando alrededor de un millón y medio de soles. Y en el 2019, obtuvimos 37 beneficiarios, otorgando por completo los 2 millones y medio que teníamos actualmente. En este contexto, ya en el año 2020, tenemos el impacto del coronavirus, del nuevo coronavirus, lo que generan ya hasta el momento los lamentables fallecimientos de más de 3 millones de personas, 171 millones de contagios a nivel mundial, lo que ocasiona el cierre de fronteras, las cuarentenas totales alrededor del mundo y un impacto evidentemente bastante fuerte en el sector turismo, lo que ocasiona que entre 6 y 120 millones de empleos se vean perjudicados y estén en situación de riesgo, por un dato de la OMT, casi 1.1 millones de dólares de pérdidas totales en ingresos por las exportaciones del turismo y en el turismo mundial retrocede a los niveles de los años 90. ¿Cuál fue la respuesta? Porque así como muchas empresas han tenido que renovarse, adecuarse a la situación actual, lo mismo sucedió con el programa Turismo Emprende. De manera adicional a este objetivo de generar innovación en la micro y pequeña empresa, ahora ya con el decreto legislativo 1506, modificamos un poco nuestro objetivo, lo ampliamos y ahora también nosotros brindamos apoyo justamente para la reactivación de esta micro y pequeña empresa del sector turismo. Eso lo hemos hecho alrededor del mes de mayo del año pasado, en respuesta justamente a este impacto negativo del coronavirus en nuestro sector. Posteriormente nos autorizaron de manera adicional, nosotros ya habíamos sacado a inicios de año nuestros concursos regulares por 2 millones y medio, pero ya justamente para reactivar y poder ayudar a las micro y pequeñas empresas, nosotros lanzamos un concurso adicional por alrededor de 50 millones de soles. Lanzamos este concurso 2022 y nosotros ya contábamos al final del año ya alrededor con 600 beneficiarios a nivel nacional. Y en el 2020 le sacamos un tercer concurso inclusive de apoyo para las rutas turísticas y para la reactivación del sector artesanal. Este con un objetivo muy específico, enmarcada según una legislación muy específica para un público, no necesariamente micro y pequeña empresa, pero sí para las personas naturales. Y es así de que nosotros ya justamente hay mucho interés por parte de la micro y la pequeña empresa que nos logran aprobar la renovación del programa por un año adicional. Es así de que con estos resultados de las acciones que venimos nosotros realizando en el año 2020, obtuvimos en el concurso 2021 41 beneficiarios, otorgando casi 2 millones 800 mil soles. En el concurso 2022 obtuvimos 593 beneficiarios, otorgando ya casi alrededor de los 50 millones que contábamos. Obtuvimos en el concurso 2023, que fue dirigido única y exclusivamente para personas naturales, que como bien expliqué hace un momento, tiene una legislación específica para este concurso, donde se obtuvo alrededor de 17 millones de presupuesto y se beneficiaron a 6.774 personas, con un presupuesto de 17.262.000 soles. Ahora hemos sacado este año un nuevo concurso, el 2021-1, con un presupuesto de 27 millones, donde hemos obtenido al día de hoy 359 elegibles. Esperamos que en las próximas semanas ya pueda emitirse la resolución ministerial, que la hará ganadores y poder continuar con el proceso de desembolso de las subvenciones. Un poco de las características que tienen nuestros beneficiarios, casi el 54, hay una mayoría que son liderados por mujeres, que es el 54%, a comparación de los varones, que es un 45%. En el caso de personería jurídica es el 82.14%, y personas individuales, personas naturales o EIRLs, personas naturales con negocio o EIRLs, es el 17.86%. En el rubro de alojamiento tenemos el 35.7%, en el caso de artesanía el 23.2%, en el caso de alimentaciones y bebidas 7.1%, y en el caso de operación turística el 33.9%. Acotándolo a este 33.9%, alrededor del 50% de las agencias de viaje que participan en el programa Turismo Emprende realizan una o más actividades relacionadas al turismo de aventura. El 50% de este 33.9%. De los cuales, por ejemplo, la gran mayoría de beneficiarios se encuentran en Cusco, luego tenemos el Yapucho, Pasco, San Martín, Ancash, Cajamarca, Lima, Puno, Amazonas, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios y Tacna. Quiero resaltar que estos son los resultados únicamente del concurso 2021. En el caso del concurso 2022, aquí ya tenemos una predominancia por aquellos negocios que están liderados por varones, casi ya se va igualando un poco, 50-50% aproximadamente. Aquí las personas naturales con negocios, IRLs tienen ya un 67%, las personas jurídicas un 32.55%. Aquí las agencias de viaje participan en un 38%, el hospedaje 27%, alimentación y bebidas del 19%, lo que es artesanía, van acumulado en un 14-15%. Aquí ya tenemos una participación de las 25 regiones del Perú, a comparación del concurso 2021, donde ya estamos implementando las acciones de apoyo a la reactivación. Cusco sigue liderando con la región con mayor participación en ganadores, seguidos de Lima, seguidos de Arequipa, San Martín, Uno, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, y así con las demás regiones del Perú. Recalcando que en este concurso tenemos ganadores de todas las regiones. En el concurso 2023, que como bien les expliqué, fue un concurso muy específico para personas naturales, fueron básicamente para guías oficiales de turismo, licenciados en turismo que tengan un carnet que los acredite como guías oficiales en turismo, y artesanos. Se le pudo otorgar una subvención a 2.040 guías en turismo y a 4.734 artesanos. Este año, los elegibles del 2021-1 son el 53% aproximadamente aquellos negocios que están liderados por varones, en comparación a aquellos liderados por mujeres que están en un 48% aproximadamente, 47.08. En personería, el 70% son personas naturales con negocio o EIRLs, y el 29.25 son personas jurídicas. En el rubro de agencias de viaje es el 47%, hospedaje 23%, alimentación y bebida 19%, y lo que son artesanías es el 8% y asociaciones el 3%. También aquí tenemos una gran participación, como se ve, en una tendencia de la región Fusco, aquellas empresas que son de, que trabajan en esta región, seguidos de Arequipa, Lima, San Martín, Uno, Ayacucho, Pasco, Ancash, Junín, Cajamarca, Ica, Huánuco, Amazonas, Tacna, Madre de Dios, Loreto, La Libertad, Acullima, Piura, Moquegua, Callao, Ucayali, Tumbes, Lambayeque y Huancabénica. Aquí quiero precisar de que hay una, hemos tenido alrededor, en el caso ya de empresas que están vinculadas a las actividades de aventura, en los primeros años que nosotros tuvimos intervención que iban mucho más enfocado en las actividades de innovación, hemos tenido propuestas como globos aerostáticos en Jusco, por ejemplo, que en el momento que fue ganador, no había ninguna otra empresa que brindara ese servicio. Entonces, ha tenido mucho éxito una idea como esta, ahora ya tenemos justo otro ganador que va a implementar un globo aerostático ya en la ciudad de Lima, tenemos también ejemplos en la región de Puno, que son bicicletas acuáticas y ofrecen justamente una experiencia de manejar una bicicleta acuática en el lago navegable más alto del mundo. Entonces, son ideas innovadoras que captan mucho la atención del turista extranjero y que junto con la experiencia, sabemos que la ciudad de Cusco llama por sí sola a diferentes actividades, la ciudad de Puno lo mismo, pero actividades como esta que se pueden juntar y empaquetar en un itinerario para el turista, suman muchísimo, atraen un poco más, inclusive para los mismos peruanos, ya que ahora muchas de las agencias están tratando de captar mayor cantidad en principio de turistas peruanos, de gente que ya ha viajado quizás más de una vez tanto a Cusco o más de una vez en la ciudad de Puno, lo que están buscando son experiencias nuevas, ¿no? Uno de repente ha ido a la ciudad de Cusco, ha visitado la ciudad, ha visitado Machu Picchu, pero de repente nunca había experimentado subir a un lugar estático, por ejemplo. Entonces, son actividades que sí llaman y que para una persona, en el Perú, que ahora ya estamos viviendo una tendencia como para ir activándose a pocos e inclinándose un poco al turista nacional, es brindar y que la ciudad esté brindando servicios nuevos, ¿no? Eso es lo que nosotros, es un poco el corazón de Turismo Emprende y que esperamos que esta situación, pues, mejore para poder seguir fomentando un poco la innovación, ¿no? Pero igual el programa Turismo Emprende va a seguir apoyando en los temas de reactivación, estos, todo lo que son, pueden obtenerse apoyo para los gastos operativos de la empresa, pero también pueden seguir apoyando a la implementación de procesos innovadores y sobre todo también en los procesos de los protocolos sanitarios que son muy necesarios para obtener los permisos de reapertura y sobre todo también en esa tendencia que hay por el safe travel que tengo entendido que es una inquietud por muchos de los participantes en este evento, ¿no? Entonces, nada, invitarlos a que estén atentos a la página web de Turismo Emprende, que es www.turismoemprende.pe. Tenemos una página de Facebook. Nosotros esperamos que en alrededor de dos meses aproximadamente o tres podamos nosotros sacar un nuevo concurso este año para poder beneficiar a otras micro y pequeñas empresas del sector turismo y que quieran implementar o que necesiten equipamiento para mejorar las actividades de turismo de aventura que estén desarrollando, implementar también aquellos documentos que son necesarios para las obtenciones de los permisos. Son acciones que pueden realizar con la subvención que brinda el programa Turismo Emprende. Sin más, muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta ya en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación del día de hoy y nos vemos en un rato en la ronda de preguntas. Gracias. Gracias. Quiero recordarle a todos los participantes que las grabaciones las podrán encontrar en el playlist de Turismo In Day que está en la cuenta oficial de YouTube de Perón Perú. Hemos ubicado el enlace a través del mensaje fijo del chat. Y bueno, continuando con las exposiciones, permítanme presentarles a Nicolás Revirón, uno de los ganadores de Turismo Emprende, edición 2022. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado por la invitación. Gracias a todos por asistir y, bueno, encantado aquí de poder presentarles un poco el proyecto que tenemos y, si es posible, poder motivarlos un poquito a pensar en proyectos y ideas innovadoras. Perfecto, Nicolás, bienvenido. Les quiero contar que Nicolás es representante del proyecto Copa Bike Park, una extensión de actividades que ofrece el emprendimiento Copacabaña Lodge, un hotel de montaña ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Huaraz, ideal para todo público que busque conectarse con la naturaleza y montaña. Este proyecto novedoso busca consolidarse como el segundo Bike Park a nivel nacional. La idea es brindar una opción más a todos los amantes de la bicicleta de montaña del Perú con una infraestructura que permita disfrutar, practicar y mejorar distintas técnicas. El proyecto tiene como objetivo contribuir a la tasa de ocupación del hotel y volver a toda la zona de la comunidad de Copa conocida en Mountain Bike y convertirse en un proyecto social donde los pobladores y comuneros, a cambio de trails trabajados para Mountain Bike, encuentren al turismo como fuente de economía y desarrollo. Entonces, adelante, Nicolás, con tu presentación. Excelente, muchas gracias por la introducción. Ahora, antes de poder hablarles un poquito más sobre el proyecto en sí, qué es lo que estamos haciendo y de qué se trata, me gustaría hablarles un poquito más de la empresa que está detrás de todo esto, que claramente es una empresa familiar, la empresa de mi familia, que es Discovery Perú IRL, que en un inicio, que fue en el 2002, perdón, se inició como un rubro, digamos, o brindaba un servicio totalmente diferente al que actualmente estamos apuntando por los distintos cambios que han habido en el mercado. Es una oficina que está claramente en Huaraz, en Ancash, y los principales servicios que tuvimos era 70% de turismo de aventura en trekking, tanto en la cordillera blanca como en la cordillera Waiwash. Entonces, son trekking que tienen una duración de aproximadamente entre un periodo de aclimatación de trekking por día, de trekking por día por tres días, y luego tienes trekking mucho más largos, entre 7 y 12, 14 días, que es, digamos, Waiwash la vuelta completa. Entonces, obviamente, es un servicio de mucha logística, y dada la poca cultura que hay en Perú o del turismo nacional, obviamente nuestro público objetivo siempre fue el turismo extranjero. Entonces, tenemos 95% de público extranjero, con servicios 70% de turismo de aventura, 20% convencional, y también una gama de productos donde dábamos una experiencia de rally, visitando el tour de la cosmovisión andina, que es un tour de historia, básicamente, del Perú, sobre todo en la zona norte. Entonces, digamos, obviamente, al ser el público netamente extranjero, y mi papá, al ser francés también, digamos, teníamos principalmente mercados copados de Bélgica, Francia, Canadá, la parte de Francofón y Suiza. Y en el 2016, o sea, después de 14 años de haber iniciado la agencia de viajes, obviamente el programa y la construcción inició mucho antes, pero en el 2016 se construyó, se inauguró, digamos, Copacabaña Lodge, que es un, digamos, es un proyecto de expansión y diversificación de la agencia de viajes, y es un hotel de montaña ubicado a 3.300 metros, abajo de las faldas del Nevado Copa, que es un macizo bien grande de 6.200 metros, y tratamos de brindernos experiencia muy bonita a todos los clientes, ¿no? Entonces, eso es un poco para contarles de la historia de Discovery Perú, y qué pasó con el COVID y las restricciones, claramente, todo lo que podíamos brindar como agencia de turismo nos fue imposible porque no hubieron más ingresos de extranjeros, que era nuestro público objetivo, cerraron el Parque Nacional Bascarán, o sea, imposible inclusive brindar un trekking de un día o de dos días, luego, cuando lanzaron los protocolos para reaparturar todo, obviamente, habían protocolos que eran irreales, por temas de seguridad, no quiero explayarme mucho, pero, por ejemplo, si tú querías subir un glaciar, una cordada por seguridad no puede tener más de 3, 4 metros, y los protocolos te decían que tenía que tener mínimo 8 metros, ¿no? Si cumples con el protocolo, puedes matar a toda la cordada o a todo el grupo en sí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, nos quedamos, nos lamentamos y nos quedamos con los brazos cruzados y esperamos a que las cosas vuelvan a normalidad o tratamos de reinventarnos, un poco como que el momento crítico del año pasado, en, bueno, ¿cuál es el futuro de la compañía? Si es que va a morir o esperamos o nos lamentamos o realmente tratamos de sacar la vuelta al partido y hacer algo diferente. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer era cambiar de estrategia y pasar del turismo extranjero al turismo nacional, que era lo que actualmente podíamos conseguir. Entonces, hay una reinvención y empezamos a apostar por el hotel y en buscar estrategias para llamar al público nacional. Entonces, obviamente, utilizamos campañas de marketing, publicidad, buscamos embajadores del hotel que fueron influencers y se trabajó mucho en redes sociales con esto, que es el canal más importante actualmente yo considero en ventas para, porque, a ver, todos pasamos más tiempo en el celular, creo que en otra cosa. Entonces, hoy en día, el método para llegar a la gente es a través de redes sociales. Entonces, adicionalmente a todas las campañas que hicimos con influencers y redes sociales, hubo muchos éxitos por ese lado, en la busca de encontrar nuevos públicos y nichos, más la geografía en la que se encuentra el hotel, y más la pasión de un miembro de la familia, en este caso mío, por la bicicleta de montaña, se consolidó la idea de generar una idea innovadora, de hacer un proyecto de expansión del hotel al costado y crear un bike park, ¿no? Para atraer un público nuevo al hotel y no canibalizar al público que aquí teníamos, que eran familias que querían disfrutar de, digamos, la actualeza y la montaña. Entonces, ¿qué es el mundo del mountain bike? El mountain bike tiene principalmente tres modalidades, que es cross country, enduro y downhill, y se busca en lugares lindos, se gustan paisajes, montañas, lugares agrestes, donde tú puedas realmente disfrutar de sentirte alejado de la civilización, ¿no? En un deporte que te genera cierta adrenalina. Se practica, como les dije, en espacios abiertos, con geografía accidentada, que el lugar sea precioso, es un lugar deseado, si tú combinas en la fórmula todas estas variables, es realmente hacer de la experiencia súper linda. Requiere de cierta destreza y práctica, no es que cualquier persona pueda hacer algo complicado el día cero, hay cierto nivel de progresión. Va en un momento, no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos meses, sobre todo con toda la pandemia, es increíble la cantidad de gente que está empezando, o sea, que se ha comprado una bicicleta y está empezando a practicar. Si vemos Lima, a nivel del Morro, Pachacamac, el parque ecológico, hace dos años no había mucha gente y ahora tú vas cualquier mañana y está lleno de gente. Entonces, hay una tendencia hacia arriba y hay un caso de éxito en Perú, que es el primer bike park, que está en Muri Bike Park, que se encuentra en Huancabelica, cerca del pueblo de Pampas, donde, digamos, ya ha despertado como el deseo de los bikers en viajar y poder disfrutar de lugares, digamos, trabajados y bonitos. Y justo en este momento llegó la idea de Turismo Emprende y llegó el programa de Turismo Emprende. Nosotros no nos habíamos enterado hasta que mi papá realmente me dijo, oye, hay este programa, ¿qué hacemos? Y combinamos como que esta idea que tuvimos del bike park con utilizar el programa. Entonces, obviamente, en medio de la idea nos enteramos de este programa. Esto hizo que terminemos de consolidar la idea como para hacer números, inversión, números de inversión y proyecciones de ventas. Nos brindó el apoyo por parte del financiamiento para poder concretar esta idea novedosa. Siempre cuando tú creas algo nuevo, hay un miedo detrás porque no sabes si va a funcionar, porque no tienes al costado algo que te garantice eso. Entonces, utilizar tu propia inversión que es para tu core es un poco difícil, ¿no? Y justamente estos programas yo creo que ayudan o te alientan a que puedas crear y puedas hacer cosas donde tú nunca pensaste gastar el dinero core de tu empresa, ¿no? Entonces, justamente, acá se alineó todo como para poder concursar. En resumen, estas imágenes son 100% del proyecto y ya no está en construcción y ya son avances bastante grandes. Estamos construyendo uno de los pocos bikers del Perú. Tendremos un tail exclusivo de subida y exclusivo de bajada, ambos con variantes y expansiones para los diferentes niveles de las personas que puedan ir. Contaremos con estructuras y puentes de madera para posibles drops. Estos son saltos de bicicleta. Hay actualmente más de 20 peraltes trabajados, los peraltes de 100 metros de alto en cada curva como para poder tomarlas rápido. Algunos con más de 2.5 metros de alto como comento. Y está en proceso de elaboración el PAMTRAC actual que estamos hablando con un especialista que ha hecho PAMTRAC en Canadá como para tener el webón nivel también y sea para todo gusto. ¿Cuáles son los resultados del programa y un poco de lo que hemos hecho hasta la fecha? Y definitivamente incluimos un nuevo público nicho. Es un público diferente al que llega Lodge. Entonces la tasa de ocupación se complementa. Incluso sin haber terminado el bike park ni haber publicitado sobre este y ya tenemos clientes que van con su bicicleta. Este nuevo público no canibaliza el anterior. La tasa de ocupación en el hotel creció a 30% versus el 15% que había pre-pandemia. Ni siquiera hablo de la ocupación durante la pandemia inicial que fue súper baja. Sino pre-pandemia lo normal era 15% y con todas las actividades campañas de redes sociales y este nuevo bike park o proyecto hemos aumentado al 30% incluso el mes pasado en mayo tuvimos 50% de ocupación que realmente es un logro bastante grande. La apuesta por las redes sociales fue un éxito realmente. Hoy en día el 80% de las reservas del hotel se hacen a través de Instagram que era un canal que era un canal de ventas o era una red social que el hotel no tenía hace un año. Como para hablar de números actualmente tenemos más de 67.000 seguidores en Instagram lo creamos en noviembre del año pasado o sea tiene menos de 7 meses y somos actualmente el segundo hotel eso es algo que estuve revisando y me sorprendió también a nivel del Perú el segundo hotel con más seguidores lo cual hace que de cierta manera las campañas que hicimos y tanto como los embajadores como abriendo el Instagram las fotos y demás hizo que realmente tuvo mucha acogida también hay que considerar que hay una tendencia la gente en buscar espacios abiertos por eso digo no todo en un momento malo como fue el año pasado obviamente es un momento súper terrible el turismo ha sufrido muchísimo pero siempre hay huecos donde tú puedes aprovechar y hablando de aventura la gente está harta de estar un poco en sus casas encerrados durante tanto tiempo y quieren ir o que quieren salir y quieren ir a la naturaleza a la montaña a cualquier actividad que los saque de su casa y su lugar digamos habitual eso es algo a tomar en cuenta y un poco la visión para cerrar un poco con la idea no quiero expandir mucho pero actualmente he hablado del proyecto interno del hotel inversión privada con resultados privados pero mi sueño va un poquito más allá me encantaría que toda la comunidad de Copa Grande que es una zona preciosa se pueda convertir en un spot para todos los amantes de la bicicleta estoy 100% seguro que se puede lograr pero claramente hay un trabajo en conjunto que hacer con la comunidad no siempre es fácil enseñar convencer o darles a relucir una oportunidad grande a personas que no están acostumbradas o que ni siquiera conocen la actividad porque tienen mucho miedo a lo nuevo entonces mi estrategia es inicialmente consolidar el bike park poder inaugurarlo como una competencia nacional y a partir de eso invitar a toda la comunidad para que puedan ver de lo que se trata presencialmente claro y así se les pueda ir metiendo la idea de poder complementar o expandir el proyecto y que ellos cobren por sus circuitos por sus trails y que al final no toda la gente que quiera ir a disfrutar de los trails va a poder digamos tener el nivel económico quizás para tomar un cuarto en Copacabana Lodge entonces obviamente la comunidad tendría que abrir un albergue la gente necesita comer hay restaurantes entonces el turismo es una de las únicas actividades que desacandena muchos negocios y realmente genera progreso a una zona un poco para graficar lo que quiero decir bueno acá tengo un video lo voy a dejar en el chat para que lo vean después para no tomarnos mucho tiempo en la presentación voy a copiar el enlace digamos en el chat al final del chat para que puedan para que puedan de hecho lo puedo hacer ahora mismo entonces cuando termine la presentación ustedes pueden entrar en el chat para ver un poco el resultado final que me gustaría que tenga el que tenga el básicamente el el hotel creo que hemos perdido la comunicación con Nicolás esperemos unos minutos a que Nicolás vuelva recuerden que esta grabación va a encontrarse Nicolás ¿estás ahí? sí estoy aquí se salió la presentación dale continuemos ya buenísimo entonces al final van a ver el link para que puedan imaginarse o ver visualmente vean lo que queremos hacer como resultado es un repaso cooperante es una comunidad como comenté el video basa su producción en árboles en madera en rosas y en papa no hacen nada más están acostumbrados a hacer eso hace mucho tiempo y está en esta zona más o menos arriba tiene el glaciar de copa en el rectángulo bueno casi rectángulo tienen el terreno privado de copa cabaña lodge y como se dan cuenta toda la zona hacia arriba del hotel son hectáreas y hectáreas y hectáreas de pinos y de eucalitos lo lindo es que hay dos tipos de árboles y de bosques y la comunidad está como que en la línea el pueblo en sí está como en la línea roja que ven en la presentación entonces yo veo un bike park en Canadá o en Estados Unidos y básicamente tienes una foto muy similar pero con muchos trails al costado y es algo que la comunidad ya puede hacer hay inclusive caminos para que suban caminos 4x4 que son los caminos que se utilizaban para cortar árboles entonces no hay mucha inversión que hacer solamente trabajar los trails entonces yo les propongo a ellos el turismo como alternativa adicional pero es importante tener un motivo para atraer al turista no solamente porque queremos digamos trabajar en turismo la gente va a llegar sola entonces hay que aprovechar la fortaleza de la zona es una de las comunidades con más bosques de todo el callejón de Huaylas pero ¿qué se hacen con los bosques? o sea simplemente se espera que los árboles crezcan demora 12-15 años y cuando crecen va un camión los corta y los baja entonces yo digo o sea ¿qué hacemos durante ese tiempo? nada solo esperar a que crezcan entonces aprovechemos este tiempo para no sacrificar la actividad económica que representa la madera pero que durante el tiempo que crezcan tú puedas crear trails y puedas generar una actividad más dentro de estos bosques entonces es un poco la visión que tengo entonces obviamente luego tengo planes para ellos para cuántos serían las tarifas que ellos podrían cobrar los podríamos ayudar nosotros con todo el tema técnico para poder hacer los trails podemos ayudarlos con temas de redes sociales pues hay un proyecto lindo con la comunidad de la zona para poder para poder desarrollar como que desarrollar la zona uno la economía de la zona y dos sería lindo para todos los los amantes de la bicicleta de montaña no sé si en el público haya gente que les guste el mountain bike pero sería lindo tener más opciones a nivel nacional no sólo una como ya actualmente en Pamuli y esto es esto es un poco sobre lo que quería contarles gracias por haber escuchado y cualquier duda que tenga pues bienvenido de poder responderla perfecto muchísimas gracias Nicolás por tu presentación y nos vemos en unos minutos en la ronda de preguntas buenísimo gracias gracias a ti y finalmente tengo el gusto de presentarles a Ronald Walker por favor Ronald te invito a encender tu cámara acá estoy me escuchan bien es una un internet satelital a veces no es tan bueno pero perfecto no te preocupes como estás les quiero presentar a Ronald Ronald es el representante de Machacuay Authentic Adventures también ganador del programa Turismo Emprende edición 2022 gracias a un proyecto de ecoturismo que combina el trekking con el estudio de la fauna su iniciativa se desarrolla en el área de conservación privada los chilchos en Amazonas y ofrece a los viajeros la posibilidad de recorrer espacios naturales en su mayoría inexplorados y examinar las riquezas del lugar durante el recorrido asimismo Machacuay Authentic Adventures es la única agencia que ofrece treks al interior de las hamacas una zona natural protegida y exclusiva a la que solo un número limitado de personas sin acceso pues se busca mantener el impacto humano al mínimo entonces los dejo con Ronald y les recuerdo que al final de la exposición tendremos una ronda de preguntas adelante Ronald muchas gracias buenos días a todos vamos a la primera no sé qué pasó el fondo debería haber sido negro pero es blanco entonces espero que puedan leer todo bien bueno lo que estamos haciendo es desarrollar una nueva experiencia de trekking en el área de construcción privada más grande del Perú que se llama ACP los chichos siempre voy a decir ACP los chichos porque si no es muy largo y bueno ¿por qué queremos hacer esto? ¿no? ¿por qué es necesario innovar? obviamente es para poder competir mejor y mejorar el éxito de tu emprendimiento nos parece es bueno de ver un poco el panorama de turismo en Amazonas donde estoy estoy en Amazonas Chachapoyas en un pueblo a 10-12 horas caminando los chichos pero ¿cómo está el turismo acá en Amazonas? casi todas las agencias se dedican a una sola cosa o bueno cuatro cosas cuatro tours de un día yo calculo 90% de los tours que se hacen en Amazonas son esos cuatro tours ¿no? solamente 10% más o menos se dedican a otras cosas tours de un día que hay hay más tours y calculo que solamente un por ciento que son mil mil quinientos personas al año hacen un trek y el trek trekking es nuestra actividad ¿no? entonces yo quiero demostrar un poco cómo son esos tours de los cuatro tours más comunes que tenemos acá en Amazonas algunos tal vez saben pero bueno son caminatas entonces un turismo de aventura suave caminatas de una hora cuando vas a Cuelo por Garjía hasta cinco horas casi todos los tours o los turistas aquí en Chachapoy algunos también en Cocachimba que es el pueblo donde vas a Gocta muy pocos en otros sitios como Leme Bamba o Nuevo Tengo que es el pueblo donde vas a Cuelo entonces acá tenemos Cuelo destino número uno atractivo número uno 130 150 mil visitantes al año que ha aumentado mucho gracias al teleférico después Gocta desde el pueblo Cocachimba hace una caminata casi no puedes leerlo pero son 50 hasta 60 mil visitantes al año pre-pandemia obviamente tenemos un lodge no tenemos no es mío pero hay un lodge en Cocachimba hay más alojamientos donde la gente se queda para más fácil salir en la mañana en la caminata otro tour de esos cuatro más comunes a Garjía sarcófagos que se combina con una cueva que se llama Kiocta unos 15 mil visitantes al año tal vez y la cuarta es un día a los mausoleos de Reba acá se ve en la foto al fondo es una caminata bueno dos horas más o menos que se combina con una visita al museo Leymabamba que hace unos 12 mil visitantes al año es Leymabamba el pueblo donde yo he vivido unos 10 años y una momia del museo hay muchas más cosas para ver ahí bueno de los otros tours de un día menos comunes menos comunes tal vez 10% de todos los tours son caminatas un poco más largos de 5 hasta 8 horas también la gente lo hacen desde Chachapoy vuelven al mismo día a Chachapoy o desde Cocachemba o desde Leymabamba desde Leymabamba hay varias opciones una caminata que se hace mucho o tanto pero relativamente es a la catarata de Yumbía que es en principio más alto que de Gocta pero son diferentes cascales entonces bueno no tiene tanta fama pero es bonito y algunos combinan eso con un tour de barranquismo los sarcófagos de San Jerónimo Cerro del Tire una caminata un poco más exigente 5 horas y diversas caminatas que puedes hacer desde Leymabamba a la Congona a Petaca de Yablohuasi Laguna Michacocha así hay varias cosas que puedes hacer San Jerónimo con los sarcófagos del Cerro del Tire no veo el texto pero así dice yo sé 345 visitantes al año que es muy poco pero el destino si vale la pena y lo otro es desde Leymabamba a la Petaca Diablohuasi tal vez ni sabemos no hay registro 200 visitantes al año y bueno como que hacen la mayoría de los visitantes que llegan a Amazonas tienen tal vez unos 3-5 días en total para hacer lo que quiera obviamente primero quiere ir a Kuehla después tiene unos días para hacer otras cosas menos de un por ciento del total entonces calculo unos 1.000 1.500 personas hace un trek una caminata de más de dos días hasta ocho días o más una caminata que tiene bastante fama por un descubrimiento que hubo hace ¿cuántos años? 97 calculan son más de 500 personas al año no son menos de 500 personas al año que hace ese tour es un tour de estándar tres días desde Leymabamba puede ser también cuatro días cuando incluyes este quinto coche es la otra lagunita encima de Laguna Escondres es un sitio muy bonito donde tienes una vista una de las vistas más bonitas a la laguna tú paseas por la laguna en un bote ves tumbas intactas en peñas inaccesibles bueno acá hay un arqueólogo hace años subimos a ese sitio para estudiarlo también hicimos otros rescates de arqueología en otros sitios al fondo de la Laguna Escondres ¿no? otra caminata o trek me lo he dicho que se hace con frecuencia menos 500 personas al año es de altura de Gran Vilaya son cuatro días tres días caminando y siempre se combina con Carajilla los sarcófagos ¿no? y Cuelap y a veces con pueblos muertos es una caminata que también tiene partes bastante intensas de su vida y tenemos otra caminata menos de 100 personas al año no sabemos no hay registros ¿no? son tres a seis días se va a la laguna Guayabamba con un sitio que se llama sitio arqueológico que se llama Viravira sales de la Hemabamba terminas en un pueblo que se llama Uchumarca y son tres hasta seis días máximo cuando incluyes la petacal ya lo hace después nuestro trek a los Chilchos Río Blanco también menos de 100 personas al año son números muy poquitos pero son siete a nueve días es un trek exigente necesitas guías así milas entonces genera relativamente bastante trabajo para la gente local los arrieros guías y así entonces ingresos sobre eso vamos a hablar un poco más en detalle porque es nuestro trek entonces ya llegando a la problemática de las agencias resumiendo un poco es que casi todos compiten con la misma oferta limitada de cuatro tubos de un día entonces compiten no por diferencia en oferta pero compiten a base de precio y calidad de servicio que también es casi igual para todos y no compiten en base de diferentes actividades entonces nosotros no queremos meternos en algo que todos hacen que conocemos bueno algunas agencias operan en todo circuito norte que es Costa Torquillo Chiclayo Sierra Cajamarca y Selva con Tarapoto o hasta Quito entonces eso genera mucho más oportunidades de hacer algo diferente diferenciarse de otras agencias pero en Amazonas bueno en Amazonas pre-pandemia operamos en el segmento de trex día porque son importantes también para aclimatizarse a la altura etcétera y además operaremos tubos privados hechos a la medida en todo el circuito norte bueno nuestra meta para dos mil veintidós dos mil veintiún en que estamos pero también para dos mil veintidós porque recién empezamos con este es desarrollar una oferta más atractiva y competitiva de trex a la ACP de los Chilchos donde estoy ahora estamos cerca del pueblo para obviamente tener más clientes y apoyar a la conservación a la conservación del área protegida y generar ingresos amigables con la naturaleza para la población local porque sin esto no hay conservación cuando la gente no tiene un beneficio de la conservación no tendrá mucho interés bueno acá tenemos una foto una toma de Google Earth tenemos en un lado izquierdo el pueblo donde salimos llegamos en un día al pueblo de los Chilchos tenemos alojamiento ahí otro día llegamos al Río Blanco y entramos en la zona de las hamacas y en el fondo también ves la laguna de los Condres que es un trek de tres días otro trek de Zalema Bamba y tal vez a futuro podemos combinarlo y necesitamos pero ni conocemos cómo porque no es una zona inexplorada para combinar nuestro trek a los Chilchos las hamacas con la laguna de los Condres ese sería por decir el golazo un trek largo exigente pero muy especial ¿por qué muy especial? porque entras al área protegida más grande de una comunidad campesina en el Perú 46.000 hectáreas muy diverso diferentes alturas diferentes pisos ecológicos mayormente sin impacto humano no vive gente hasta que no haya llegado nadie son zonas inexploradas entonces tenemos una biodiversidad muy variada especies amenazadas o endémicas y tenemos restos de la cultura preinca chachapoya ya hablé ya mostré slides de la laguna de los Condres y tenemos que después vamos a ver en nuestra zona en nuestra trek yacuasi en el valle del río blanco que son las chupas más grandes que se conocen en Perú bueno la laguna de los Condres ya he dicho este llegó a la fama después de un descubrimiento en 97 descubrieron chupas intactas con todas las momias y muchos objetos y hicimos yo también saben ese trabajo una arqueología de rescate para rescatar todas las momias 212 y mil objetos que ahora puedes ver en el museo de la Mbamba bueno ese es nuestro pueblo pero el valle de los Chilchos al fondo está el pueblito bueno no todos viven en el pueblo es un pueblo muy disperso hay solamente 250 habitantes para llegar hay que caminar 10 a 12 horas es un pueblo muy aislado no tenemos electricidad paneles solares nada más no tenemos celular internet privado el estado no lo pone ese es el pueblo al fondo y un poco más allá más cerca donde está la flecha tenemos el alojamiento donde ahora estoy estoy en el alojamiento y desde ese caminamos en el trek en el segundo o tercer día vamos a Río Blanco y las hamacas donde tenemos otro alojamiento tenemos que pasar a un río y después lamentablemente no es un circuito tenemos que volver por el mismo camino lo ves desde otro ángulo a futuro tal vez podemos combinarlo en una forma en un circuito con la laguna de los contras este es el valle de Río Blanco pasa algo con el texto pero bueno no importa tenemos otro alojamiento al fondo tenemos no tenemos veas peñas las peñas de yacuasi estas son las peñas desde otra vista desde el mirador son peñas muy especiales por dos razones bueno es el bosque de las hamacas donde también entramos ahí entra muy pocos unos 300 turistas cuando logramos éxito máximo el año ahora hay años que no se van ni 20 o 50 tenemos al pie de esas peñas un sitio que hemos llamado yacuasi originalmente pusieron el nombre el dorado que no es tan adecuado yacuasi es el mejor nombre porque significa casa o templo de agua por una pequeña catarata que sale en un ojo de la peña son las chulpas más grandes de Perú muros de piedra más de un metro de espesor 60 metros de largo y hasta 15 metros de altura en la foto ves un señor que está a medio de las chulpas ves el tamaño que tiene esos son donde vamos con los trizas es especial en la peña misma también hay chulpas y lo especial es que monos maquisapa llegan cada tarde desde las hamacas bajan la peña para reunir ahí un encuentro social y pernoctan ahí y por qué porque ahí encuentran un espacio seguro el puma o otros peligros no pueden llegar ahí entonces duermen tranquilo y este podemos observar quedamos hasta la tarde y observamos los monos ahora pido a Mirko de empezar con un video que demuestra solamente medio minuto no es largo pero demuestra esa zona con un drone de las hamacas donde vamos con con la gente para hacer lo que después voy a explicar observar la fauna y a ver si el video puede arrancar cuando no arranca yo sigo nomás pero Mirko por favor cuando puedes arrancar el video sería excelente mientras puedo seguir hablando para no aburrirles mucho mientras arranca el video tal vez a ver tal vez va todo bien mientras sigo hablando al momento que arranca el video voy a voy a ya no hablar cuando veo el video arrancando voy a no hablar sobre lo que voy a decir ahora un poco sobre ah llega el video y ya estoy de vuelta de nuevo entonces lo que han visto es esas son las hamacas y los monos maquisapa que están viendo un dron por primera vez en su vida piensa que es una águila tiene un poco de temor pero no lo vemos frecuentemente para no molestarles mucho bueno porque estamos trabajando en esta ACP los Chilchos bueno no es coincidencia yo como biólogo empecé en el año 2000 con un proyecto desarrollar un proyecto de conservación para el pueblo de los Chilchos de la comunidad campesina y demoré unos cuatro años para conseguir el apoyo al final de una fundación de conservación en Holanda de zoologios en Holanda entonces tenemos y tenemos tres ejes de trabajo las metas del proyecto de conservación uno es desarrollar una producción de café ya lo tenemos como producto de conservación como alternativa para la ganadería para desunir la necesidad de defor prestar bueno sobre eso no voy a hablar mucho el otro ha sido la meta de crear un área protegida que se logró con mucho éxito el ACP más grande de Perú y tercero que es bueno todo tiene número uno pero tercero es desarrollar una nueva ruta de trekking a los Chilchos Río Blanco Las Hamacas netamente para generar ingresos amigables con la naturaleza para la población dar un incentivo económico a la conservación bueno parece fundar una ONG obviamente hemos logrado el éxito de una área protegida en 2012 después de muchos años de trabajo y también se construyó hemos construido alojamiento en la ruta del trek y en 2006 empezamos con esos primeros treks con participantes todos extranjeros en ese momento bueno yo dejé la ONG en el año 2008 para dedicarme a otros emprendimientos turismo también pero no tanto en esta ruta de trek yo lo dejé y en 2012 también la ONG abandonó el proyecto turismo y a consecuencia el turismo a los Chilchos Las Hamacas quedó en cero bueno esa ha sido la razón en 2017 de retomarlo con la agencia para empujar el ecoturismo a la ACP de los Chilchos ya hemos conseguido los alojamientos y necesitamos para renovarles ese es un alojamiento donde en ese momento estoy tenemos otro en Río Blanco y por eso utilizamos campamentos de carpa dentro de la ACP mismo porque ahí no hay permiso consumir nada de 2017 a 2019 hasta la pandemia hemos organizado diferentes treks en colaboración con una agencia en Alemania al interior de la ACP de los Chilchos y también más allá han sido tipo expediciones pasamos por la cordillera frío campamentos porque no hay cabañas entramos zonas donde pocos llegan hasta zonas mayormente inexploradas han sido caminatas y seguimos con eso también de 12 hasta 20 días con participantes extranjeros guías locales para hacer estudios para conocer mejor el área las áreas alrededor al beneficio de la conservación bueno es un nicho muy especial no son mucha gente que pueden hacerlo porque eso es exigente no son caminatas largas físicamente exigente entonces queríamos desarrollar un trek más accesible para más personas para tener más movimiento también para la población local es donde hay unas fotos de lo que hicimos durante todo este tiempo bueno acá tenemos el plan que estamos ahora implementarlo que estamos haciendo con turismo emprende el plan en gran rasgo es primero hacer el trek a las pelotitos más interesante para grupos nichos nichos porque acá no vamos a recibir miles de personas no es posible no es recomendable es un área bastante especial no podemos entrar con mucha gente y ni podemos decirlo con poca población que hay la gente no se van a dedicar 100% al turismo tiene su trabajo normal en café y otras cosas tiene que producir su comida entonces no hay mucha capacidad para mucha gente pero para cómo atraer más gente de unos 300 personas al año bueno el grupo nicho que tiene interés en la aventura de exploración explorada porque estudiada entonces la idea es involucrar a los participantes en los estudios que estamos haciendo de la fauna no tenemos osos de anteojos tenemos pumas a veces un jaguar diferentes especies de monos venados picuros muchas especies de aves anfibios etcétera también el proyecto es hacer la promoción obviamente hacer un excelente sitio web ya lo tenemos todavía falta terminarlo y enfocarnos más en el mercado nacional bueno tiene varias ventajas nosotros anteriormente trabajamos mayormente o casi excluir exclusivamente con ventajas ahora en la pandemia o después de la pandemia sería más fácil que se puede recuperar y otro es que algo muy práctico no tenemos muchas guías que hablan otro idioma que es casiano en el pueblo no hay entonces un mercado nacional podemos atender con guías con orientadores como se llama oficialmente local y esa es la idea no tenemos muchos guías que hablan otro idioma con el apoyo del turismo emprende hemos podido hacer una serie de cosas innovaciones que no no ha sido posible hacerlo ahora solamente con nuestros propios fondos en esos fondos obviamente han reducido mucho los ingresos no tenemos turistas extranjeros entonces gracias al proyecto de turismo emprende al apoyo de turismo emprende hemos podido hacer eso que hemos hecho conseguir equipos especiales para los estudios de fauna y en eso involucramos a los visitantes y eso genera una experiencia muy especial cámaras trampa para empezar para tomar fotos grabar videos de animales que normalmente no se ve nunca se ve oces de anteojos son bien difíciles de ver pumas peor jaguares también muy difícil un cámaras trampa puedes ver todo lo que pasa durante un mes lo dejamos meses con un pack de baterías pilas especiales lo instalamos con los trizas ubicamos en caminos de los animales y después lo chequeamos y lo que podemos ver bueno lo que pasó ahí un puma eso no son fotos nosotros pero esperamos tomar fotos así osos de anteojos que son bastante frecuentes en nuestras rutas siempre vemos sus huellas y jaguares jaguares tenemos a veces hasta cerca del alojamiento encontramos los rastros entonces este vamos a poder hacer con los equipos también vinculares obviamente y telescopios con un adaptador especial para tomar fotos y grabar videos con cualquier celular este es un ejemplo ¿no? ese telescopio ya tenemos tú pones tu celular el autofocus del celular se enfoca rápidamente a cualquier objeto ¿no? gallitos la roca frecuente casi todos los días pasa por acá una tangarra un tucán ¿no? un tucán de montaña otros animales también tenemos modelos de visión nocturna especialmente para observar y grabar videos también de animales que son activos en la noche que también son muy difíciles de ver porque al momento que enfocas con un linterno se van ¿no? no es el plan de disturbarles con una linterna pero con eso ni se dan cuenta que estamos ahí con una luz infrarrojo podemos ver qué animales hay y su comportamiento ¿no? también muy importante los trabajos de mejoramiento de caminos a los alargamientos al alargamiento de Río Blanco y el campamento en las hamacas ¿no? para tender las carpas es el camino a Río Blanco donde estamos trabajando y también instalación de biohuertos para producir verduras para los visitantes es importante tener algo interesante en el menú que no no hay muchas verduras acá entonces tenemos que producirles diferentes familias se dedican ahora a esto y mientras bueno producen más que 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 necesitamos para el turismo entonces esto también es muy importante para el sustento familiar para tener mejor alimentación y también tenemos obviamente que capacitar a pobladores trabajar con los equipos especiales también en temas sanitarios y de los biohuertos tenemos que comprar guías de aves ¿no? en casiano inglés también hemos hecho paneles con imágenes con info o información sobre la fauna que se puede encontrar ¿no? y eso ya colocamos en los alarmientos también muy importante desarrollar un sitio web moderno responsivo que funciona en cualquier laptop en celular en tablet que nosotros mismos podemos administrar porque es muy necesario si no no puede ser siempre necesitas apoyar otros y con imágenes de primera ¿no? de false videos control y después hacer especialmente promoción por redes sociales mayormente por facebook ACP los chichos y instagram todavía no estamos haciendo este pero ese es el plan yo he visto también de nicolás su éxito con instagram y nos motiva también hacerlo así ¿no? bueno a partir de agosto ya tenemos nuestras primeras reservas de grupos de alemania esperemos que ahora están tomando la decisión final si bien o no espero que sí vamos a hacer lo que hemos desarrollado y después en el transcurso de este año pero más en el transcurso del próximo año esperemos lograr nuestro éxito lograr nuestras metas bueno gracias por la atención ahí está el sitio web ACP los chichos es la página de facebook que tenemos instagram todavía no estamos trabajando mucho con eso y con todo el gusto cuando quieran saber algo ahí está el número de whatsapp porque acá no tenemos otra cosa whatsapp para contestarles muchas gracias por su atención perfecto muchísimas gracias entonces Natalia Nicolás y Ronald por acompañarnos el día de hoy chau y chau y Gracias.